A Juan Benedito de EXO, a quien le damos la bienvenida al programa. Buenas noches Juan, el gusto de conocerte y de recibirte en Mundo Construcción. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Bueno, así que sos músico. Ah, sí, aparte. Bueno, que... tenés una banda además. Una banda, sí, sí. Después vamos a escuchar un poco. ¿Cómo se llama la banda? Naturales. Naturales, una banda de covers de rock nacional y tiene... Y temas propios, claro. Temas propios. Rock pop. ¿Cómo está compuesta la banda? Vamos a mandar el saludo a los muchachos. Dale, Adrián Gullot en voz, Juan Benedito en teclado, Pedro Zanada en guitarra, Marcelo Pérez en bajo, Gustavo Fiocca batería. Bueno, y ya que estamos le mandamos un saludo a otro Benedito que es Roberto Benedito, que lo conoces y que también lo conozco a Robert. Es Tite, un grande. De la cancha y que fue directivo también, gran abrazo para él. Y bueno, el otro día estuve con Memo Borguelo. Saludos para toda la familia Benedito y para la familia Borguelo también. Tenemos, vamos al mismo peluquero con el Memo. ¿Con el Memo? Sí. Vale. Bueno, Juan, Éxodo, ¿cómo inicia esta empresa de distribución de perfiles de aluminio nacionales y también importados? Bueno, Éxodo se inicia primero importando materiales, materiales para la construcción, pero materiales para la terminación en realidad. Todo lo que es piso flotante, perceranato, trajeron, en ese momento yo no estaba, cerámicos, sanitarios, puertas placas, puertas de seguridad. Y empezaron con los perfiles importados. Lo que empezó con la perfilería empezó a crecer, entonces se pararon y todo lo anterior fue a parar a otra empresa del mismo grupo. Y Éxodo quedó solamente con perfilería. Como una línea de negocio exclusiva. Exactamente, exclusiva de perfilería. Perfecto. Hoy, ¿cuál es esa variedad de perfiles de aluminio que ofrecen? Y bueno, ¿cómo se están adaptando a las necesidades de los clientes puntualmente en este nicho de mercadería? Mira, bueno, lo que es importación ahora está un poco más complicado. No hace falta aclarar. No te lo quise ni mencionar, se descuenta. Igualmente tenemos importado todavía. Estamos muy encima nosotros de todo el trámite porque nos sirve. Nosotros cuando fuimos a buscar lo importado, fue un laburo muy grande, mucha inversión, porque hubo que generar ese perfil afuera donde no había. Fueron mandar planos para hacer la extrusión, fue toda una cosa muy complicada. ¿A qué países fueron a buscarlos? A China. A China, ok. O sea que se los fabricaron para ustedes. Sí, sí, sí. La extrusión se hace, la compró Éxodo. Ok. Mandó todos los planos y hizo todo allá, fuimos buscando la calidad y el precio, pero más allá del precio de compra, que sí, es muy importante, era tener algún material de excelente calidad a un precio que no se vaya con lo nacional, que también es de muy buena calidad. Tal cual. Bueno, todo ese laburo, estamos muy encima de todo el tramiterío este, que es muy difícil y muy arduo y muy burocrático, pero bueno, ahí estamos. En el medio, también trabajamos material nacional. Ok. Bueno, ¿cómo es un poco el proceso de selección y evaluación de los proveedores nacionales? Y sobre todo los internacionales, sobre todo si vienen de China, para garantizar un poco la calidad, pero también tener un precio competitivo. Porque está ese prejuicio de todo lo que venía de China, no era de calidad, ya no es tan así, empezaron confiando y nos van a terminar, ya nos están superando y en lo que no nos están superando hoy, nos van a superar y van a superar a otros mercados de otros países que a lo mejor eran primera línea en otros productos. Pero bueno, ¿cómo trabajan esa parte de este abanico quizás de marcas o de fábricas para garantizar esa calidad? Bueno, con lo nacional no hay mucha vuelta porque nosotros compramos material aluar, que es lo mejor que hay acá en Argentina, es el mejor aluminio. Entonces compramos las barras de aluminio de aluar, hacemos la extrusión en Buenos Aires y con eso garantizamos lo mejor que hay en Argentina, no hay otra cosa. Nosotros no trabajamos material reciclado, no trabajamos materiales livianos, ni línea herrero, ni ninguna otra, solamente en Módena, 90 a 45, a 30, a 40 new, piel de vidrio, eso es todo lo que nosotros manejamos. Y lo importado, bueno, fue como te dije antes, fue un proceso que duró muchos meses de búsqueda de buen material, de buen aluminio, cuando logramos el buen aluminio al precio que nosotros necesitábamos, empezó todo el proceso de la extrusión, de empezar a mandar allá para tener nuestra propia matricería, propia nuestra en China. Entonces, que vos decís, mirá, empezás a hacer los pedidos, sabés que te va a venir el aluminio que vos elegiste con la matricería propia tuya. Y logramos, logramos un precio competitivo porque está al mismo precio que el nacional. Ok. Hay que remar mucho con eso porque se te mueve tanto acá el dólar que por ahí se te va complicando, pero hoy por hoy nosotros tenemos el mismo precio nacional que importado. Muy bueno. Bueno, ¿qué servicios adicionales ofrecen? No sé, pienso, corte, fabricación personalizada también o no? No, mirá, nosotros lo que tenemos, como nosotros no fabricamos, el plus que le damos al cliente es en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un stock permanente de todo nuestro catálogo en aluminio natural, anodizado y blanco. Ok. Bueno, si estás a hacer una obra en cualquiera de esos tres colores, anodizado, natural o blanco, y yo lo tengo en el depósito, vení a buscarlo cuando quieras. De esas tres variedades hay stock. Hay stock siempre y en cantidad. Ok. Ahora vos querés negro, listo. El plus que yo te puedo ofrecer, que de hecho le ofrecemos a la gente es, listo, no te hagas problema, veníte dentro de una semana y te lo llevas negro. Te lo mando a pintar, te lo traigo y te lo entrego negro. Te evito ese trámite de que vos te lo lleves, lo tengas que llevar a la empresa que te lo pinta y después de ahí llevártelo a tu depósito y en fin. Bien. Se ocupan de la logística y bueno, entregan la mercadería. Y otra cosa es el acopio. ¿Necesitas comprar ahora y acopiarlo? Dale, no hay problema. Tienen metros cuadrados para acopiar en un país superinflacionario. Aquel que quiera acopiarse se puede stockar con nosotros. Se puede stockar con nosotros, sí señor. Muy buen servicio. Bueno, ¿cuáles consideran que son los beneficios de utilizar perfiles de aluminio tanto en la construcción como en la industria? Y hoy nosotros tenemos todo lo que es línea para aberturas, sea de abrir, corredizas, placares y ahora le vamos a incorporar muebles de cocina. Hoy prácticamente no hay aberturas que no sean de aluminio. Es una cuestión de practicidad, de precio, de calidad. Vos ponés una buena ventana de aluminio y te dura toda la vida hoy. Entonces, es más barato. Es una materia noble. Sí, muy noble. Es más barato que la madera. Es mejor calidad que la chapa. Y no requiere el mantenimiento de la madera. Ningún mantenimiento, no. Y inclusive ha ido desarrollándose cada vez más el aluminio. Entonces vos tenés aberturas con muy buenas prestaciones, acústicas, térmicas, es muy bueno. Bueno, ¿cómo es un poco laburar, no sé, con un estudio de arquitectura, con una desarrolladora, con lo que puede ser la ingeniería para industrias? Y además, digo, adaptarse un poco también a las exigencias o la necesidad de distintos clientes. No sé, el jueves pasado hablamos de arquitectura corporativa. Es como una rama de la arquitectura con sus tecnicismos y sus materiales. ¿Cómo hacen para, bueno, para laburar con, digamos, distintos sectores dentro de la misma industria? Sí, yo te diría que en este tipo de rubro es bastante sencillo porque no hay una continua innovación de lo que es la perfilería de aluminio. Hoy, si bien ha ido evolucionando un montón, vos haces esos 40 años, ni pensabas en poder pintarlo al aluminio. Y hoy haces lo que querés con el aluminio. Y el que busca aluminio sabe lo que viene a buscar y si bien lo que está estandarizado no es, vos podés hacer lo que quieras, del tamaño que vos quieras, por eso hay Modena 30, 40, y podés hacer lo que vos quieras. O sea, está estandarizado lo que la gente busca, quiere una ventana Modena, quiere una puerta así, con doble vidrio, y entonces uno se, en realidad todos se adaptan al aluminio, no al revés. Ok, entendido, clarísimo. Bueno, ¿cuál considerás que son los desafíos más comunes que ustedes enfrentan desde la empresa? Además de la importación, la locura del dólar. Pero bueno, poder estoquearse, poder distribuirlo, o sea, tener una logística aceitada, que es importante también, porque en obra el tiempo es dinero. ¿Cómo manejan un poco todo lo que es coordinar los distintos procesos, no? De poder importarlo en tiempo y forma, poder disponerlo, poder ofrecerle a un cliente cuándo lo necesita en obra, en tres meses, te lo podemos tener? Sí, nosotros, en realidad, se ha trabajado siempre muy encima de todos los procesos, desde la compra, el traslado, el acopio. ¿Hasta dónde llegan? Nosotros tenemos Rosario, de toda la zona, tenemos Santiago del Estero, Mendoza, Trelew, Córdoba. O sea, llegan a donde sea. Si era provincia de Limitro, fue hispano. No, 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 nosotros tenemos clientes en un montón de localidades de la Argentina que no están ni cerca, Trelew. Es una locura porque el lugar está al lado prácticamente, ¿me entendés? Y tenemos un cliente en Trelew. Ok. Tenemos buen precio, esa es la realidad. Nosotros lo que logramos es tener, como decías vos, aceitado todo el proceso, el de importación, hoy no lo tenemos aceitado, pero por una cuestión externa. Porque es imposible, porque estamos en Argentina. Claro, es una cuestión externa, pero tenemos, yo no creo que haya, sinceramente, y no me quiero agrandar con esto, en Rosario, en la zona, una distribuidora que tenga el mismo material, al mismo precio que nosotros, y el stock que tenemos nosotros. No creo que haya, o sea, vos me decís, yo hoy necesito, te voy a hacer un edificio, necesito, ahí lo tenés, vení a buscarlo cuando quiera. Impresionante. Sí, ahí. ¿Dónde tiene el depósito? Es en Montevideo, de 4.800. Ajá, bien. Bueno, ahí tiene unos buenos metros cuadrados. Es enorme, eso era una fábrica, una fábrica de reino, una metalúrgica, hace muchísimos años. Es enorme, está repleta. Bueno, mejor así. Juan, ¿cuáles son un poco los planes a largo plazo para seguir, bueno, llegan hasta Trelew, pero para seguir ganando mercado, expandirse? Y también, este famoso concepto de la mejora continua, de mejorar los procesos para mejorar el servicio, para ser todo el tiempo más competitivo, tener el mejor material, el mejor precio, la mejor logística y distribución. Y bueno, eso es todo lo que quiere todo el mundo, ¿no? El tema es que hay que laburar para eso. O sea, no es magia esto. Nosotros estamos, como te decía, muy encima de... ¿Cuántos son trabajando en Nexo? Y... ¿Aprox? No, no somos un montón. Aprox 10 y que estamos encima de todo esto somos 3. Pero estamos encima de las compras, encima de las ventas. Yo estoy mucho tiempo en la calle, estoy... Hoy me decían, vos llegaste y me decían, ¿tengo un café? No, no quiero un café. O sea, tomé 15. Tomé 400 hablando con un montón de gente. Sí. Y el tema es el crecimiento continuo, sostenido, aún en estos momentos. Yo creo que se puede seguir creciendo en estos momentos, siempre teniendo los recaudos necesarios, no hacer locura. Decir, te vendo, así, pero nuestros clientes vienen y compran. Hoy, el lunes, que fue toda la revolución, nos acomodamos y el martes estamos vendiendo. Ya tenían precio. Sí, sí, claro. Y bueno, nada, el crecimiento continuo y lo que te digo, tener buen precio, la mejor mercadería que hay en Argentina, porque no hay una mejor que esa, que es la de Aluar, y stock permanente de todo, de todo nuestro catálogo. Bueno, clarísimo. Juan, te quiero agradecer por este rato, por visitarnos y nos vamos a ir escuchando, entonces, tu banda. Dale. Este tema que se llama El Juego. El Juego. El Juego. ¿Naturales? Naturales. Bueno, suena en la Vox, la banda de Juan Benedetto y el resto de los músicos. ¿Ahí suena? Ahí vamos. Acá tenés el retorno. Decirme todo lo que ves de más, que borro un poco así lo ves mejor. Decir que espero, sé que está de más, mejor silencio y dejo que hables vos. Que hables conmigo.